Ironiza el presidente López Obrador sobre las fallas de los servicios de telecomunicación en el país. Escuche lo que dijo esta mañana en la conferencia de Palacio Nacional. Fíjense que existe la red y tengo mi iPhone 21. Pues no, se puede no comunicar en México, es un atraso. En el 75% del territorio no pudo no hablar por teléfono. Entonces ahí ni mi iPhone 21 funciona. Ahora vea esto, por favor, es que el presidente viene del futuro ya con el modelo 21 del iPhone. Que como es también la empresa, seguramente estará listo en... ¿Qué será? El iPhone 21, vamos en el 11, ¿no? Entonces, ¿en cuánto estará listo? ¿Dos años? ¿Dios? ¿Dios años? No, o en los cinco que le quedan al sexenio del presidente López Obrador. Digo, a lo mejor sí, ¿no? Seguro sí. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.